Siguen todos en sus aulas y ya abren las compuertas y están en carrera Highland Wheel. Trata de irse los primeros 100 metros, cabeza al frente, le atacan adentro a Oarech y Sigmitú Demun. Estos tres en tremenda batalla en el poste de los 700, Sigmitú Demun. A la delantera por el pescueso, a Oarech al segundo lugar a medios cuerpos, Highland Wheel al tercero a cinco en el cuarto lugar, Faskeine. En el poste de los 400 metros finales sigue la lucha, entrando en la recta final, Sigmitú Demun, cabeza al frente, a Oarech al segundo lugar y ahora se emparejan en los 200 finales. A dos cuerpos, Highland Wheel al tercero, a medio en el cuarto lugar, adelanta Faskeine en los 100 metros finales. A Oarech por el hocico, Sigmitú Demun no se rinde, se emparejan nuevamente, Sigmitú Demun. Por el hocico a nuestro juicio el ganador, a Oarech al segundo lugar, para el tercero Faskeine. Luego Highland Wheel, Rotor y último My Cousin Bobby. Sigmitú Demun. Sigmitú Demun.